Bueno, el operativo que se ha hecho de allanamiento de domicilio a todas estas oficinas frente al Cereci, ya en base a esa orden judicial, se ha podido secuestrar varias documentaciones que se va a analizar en la FEDCC, para ver si las mismas son falsificadas, han sido emitidas por orden competente de esta oficina, como también se ha arrestado varias personas que están yendo a la Fiscalía a objeto de que presten su declaración de informatividad policial y expliquen porque se ha encontrado documentación en blanco y firmada por funcionarios de aquí de la Corte Electoral. ¿Cuántas personas son abogados, son tramitadores? Bueno, hay abogados y tramitadores, estamos llevando personas allá. ¿De cuántas personas? Nos hablan unas 5 o 6 personas aproximadamente. ¿Por qué delitos se los van a poner? Bueno, la denuncia que se ha abierto es por falsedad material, ideológica y uso de instrumentos falsificados que hace el Ceresi para contrapresuntos autores. ¿Seños o los otros se han encontrado? Sí, creo que sí, ya porque yo he estado a un lado y otros colegas han hecho otros operativos también. ¿Cuántas oficinas? Bueno, todas las que usted ve al frente, todas las que usted ve al frente, son más o menos unas 6 oficinas. Efectivamente, se ha realizado un operativo de allanamiento conjunto y dirigido por la Fiscalía a raíz de denuncias presentadas por esta dirección y representadas por ciudadanos que fueron engañados en documentos que han sido falsificados, motivo por el cual se han canalizado las denuncias correspondientes y los procedimientos técnicos legales para poder detectar e iniciar una investigación. La doctora Aide Banegas solicitó un allanamiento que le fue concedida por el juez para verificar si estos extremos se estuvieran realizando en estas instancias, en las instancias que circundan a las oficinas del Ceresi, que como ustedes han visto, existen varias oficinas de trámites, de despachos de servicios jurídicos, etcétera, que van a revisar y requisar para ver si tienen alguna implicancia en estas denuncias realizadas por los ciudadanos. Las denuncias que tenemos son algunos certificados de nacimiento, en otros casos algunos certificados de registros de cancelación de partidas, de matrimonio, también hemos tenido representación de falsificaciones de certificados de estado civil y algunas legalizaciones que son comunes en el quehacer de la ciudadanía para presentar a diferentes instancias. ¿Se sabe económicamente cuánto sería el daño? Nosotros no podemos estimar esa situación, lo que nosotros solamente hemos detectado que los documentos que estaban presentando en otras instancias no eran emitidos por esta instancia técnica que es el Ceresi y por eso nos hemos presentado como coadyuvantes en el proceso de investigación de fiscalía y toda la logística que requiera nuestro accionar para que se aclaren este tipo de situaciones y que no se estén utilizando documentos falsificados. El Ministerio Público ha concluido su investigación en la etapa preparatoria formulando una acusación fiscal a los efectos de llegar a un juicio oral público y contradictorio. ¿Por qué ese delito se lo imputa? Se ha acusado por diferentes delitos, uno de ellos es incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación y falsedad ideológica. ¿Cuál es el rendimiento del Ministerio Público en adelante? Eso se traduce en la acusación. La acusación establece la Comisión de Hechos Delictivos donde el Ministerio Público ha logrado comprobar una teoría de hechos a través de elementos probatorios inclusive aportados por los mismos procesados. Defecto de ello, la tesis del Ministerio Público es establecer la Comisión de Hechos Delictivos a los efectos de que en un juicio oral público en contradictorio se comprueben los mismos. ¿Cuántas son las personas, doctor? Son cinco acusados. ¿Quiénes son, por favor? Está el señor Rubén Costas, el señor Rolly Aguilera, el señor José Luis Parada Rivero, la señora Miriam Cecilia Limpias y el señor Fernando Solia Galvarro. ¿Esto procede a una nueva citación? ¿Esto delitos que son punibles hasta cuántos años de cárcel tiene? Eso corresponderá a la valoración que tenga el tribunal a momento de percibir la acusación. Sin embargo, el Ministerio Público ha acusado los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversas. Es una acusación formal. Ya dependerá del tribunal, quien él es el encargado de valorar la gravedad de estos antecedentes a los efectos de establecer una sanción penal que sea acorde a la fundamentación en la acusación. ¿En cuánto tiempo puede concluir todo este proceso o juicio ya en todos los casos? El juicio, recién estamos empezando, estamos concluyendo la etapa preparatoria y estamos iniciando la fase de juicio. Ya corresponderá al juez, el contralor de garantías, remitir esto al tribunal a los efectos de que se radique la causa, se notifiquen con los elementos probatorios y se instale la audiencia de juicio. ¿Hay una fecha? ¿Es decir que tiene que conformarse un tribunal? Va a concurrir en estos momentos, en el transcurso de los días, un sorteo. El sorteo va a corresponder, establecer qué tribunal va a conocer este colectivo. ¿Los plazos cuáles son? Los plazos son, el juez tiene 24 horas para remitirlo al tribunal. Entonces el juez estará dentro de los plazos a los efectos de remitir al tribunal que corresponda y ese tribunal nos notificará con su radicatoria. Nosotros creemos que esto es una maniobra estrictamente política, donde por supuesto se puede constatar y se puede evidenciar la incoherencia de un ministerio público que realmente da vergüenza y da asco para la justicia de nuestro país. ¿Cómo es posible que se procese y se sancione cuando se hacen compras a través de un organismo internacional y con 30% menos del precio del valor del mercado comercial? En este entendido, por supuesto, creemos que hay una notoria estrategia para poder buscar cómo inhabilitar al gobernador Rubén Costas Aguilera y por supuesto queremos transmitir nuestra profunda solidaridad y rechazo a la actitud de una justicia podrida que realmente nos da asco. Yo quiero ser muy claro, el movimiento demócrata social va a asumir la defensa con el compromiso de respaldar a nuestro líder, porque entendemos muy bien que aquí no se ha cometido ningún tipo de hecho de irregularidad ni de corrupción. Nosotros anunciamos una dura batalla para poder respaldar, apoyar y obviamente garantizar de que se respete el Estado de Derecho de nuestro país. Mire usted cuántas instituciones, Ministerio de Transparencia, Fiscalía, Procuraduría, cuatro o cinco instituciones del Gobierno Nacional dedicados exclusivamente a perseguir el gobernador Rubén Costas. Nosotros no tenemos conocimiento oficial de la acusación. Al ver que no pueden encontrar pruebas que puedan incriminar para manchar la imagen de Rubén Costas, tienen que inventarse estos juicios. ¿De qué es este juicio las 40 camionetas? No es que las 40 camionetas no existen, están ahí prestando servicio a la gente. No es que las 40 camionetas se compraron con sobreprecio para la coima de Ali. No. Las 40 camionetas se compraron con 30% menos. ¿De qué se lo acusa Rubén Costas? Se lo acusa de que no siguió supuestamente los procedimientos legales para la compra de las camionetas. Y yo les digo algo sencillo. El Gobierno Nacional sabía de la compra de las 40 camionetas. Aprobó decretos, en función de los decretos del Gobierno, se compraron las 40 camionetas. El convenio con el PNUD, que hoy se acusa ilegal, está firmado por el Gobierno Nacional. Miren ustedes la incoherencia. Habrá que preguntarle a estos fiscales y a estos procuradores si el Gobierno Nacional firmó con el entonces prefecto Rubén Costas el convenio para la compra de 40 camionetas, ¿por qué no se investiga y también se acusa a la gente del Gobierno Nacional? Esa es la finalidad del MAS. Sacarse al adversario más férreo, al adversario con mayores posibilidades. El 2019, sacar de la cancha de juego, como lo ha hecho Chávez, Maduro con Leopoldo López, como hoy lo quiere hacer Maduro con Capriles. En Venezuela es lo mismo. Lo mismo que quieren hacer, que quiere hacer Maduro con Capriles, sacarlo de la cancha de juego, quiere hacer el Gobierno del MAS con Rubén Costas, sacarlo de la cancha de juego. También vamos a acudir a organismos internacionales. Para demostrarle la violación sistemática de los derechos del Gobernador Rubén Costas, vamos a ir a las Naciones Unidas. Existe en riesgo 133.000 empleos en Santa Cruz. Del 1.050.000 personas que trabajan directamente en el sector agropecuario, existen muchas personas que trabajan, por ejemplo, en el tema de la zafra de caña o en la cosecha del grano, de forma temporal. Es gente que está fuera, no tiene empleo. Entonces nos referimos a eso y eso son aproximadamente 23.000 personas que trabajan en los ingenios, que trabajan en las propiedades. Entonces, realmente ese es un dato. Lo mismo sucede en la parte agrícola, de granos. También existe otra cantidad similar de personas que están quedando sin trabajo porque no hay, se acabó de los 2 millones de toneladas que sacamos de grano, solamente se han cosechado 870.000 toneladas. Entonces el 43% se ha cosechado en relación al año pasado. Entonces esa gente, tractorista, los transportistas, son aproximadamente 10.000 camiones que trabajan en Santa Cruz en la época de cosecha. Los que dan, ¿cómo se llama?, comida, las pensionistas, los parchadores de llantas, los vendedores de aceite, los mecánicos, los electricistas. Entonces esa gente se queda sin trabajo. Entonces esa gente no tiene qué hacer. Entonces eso es lo que queremos decir. Y el director departamental nos ha dicho, nos está confirmando, que ya existen 17.000 personas despedidas con contrato. O sea, me está dando la razón. Realmente es preocupante. Y reitero nuevamente, nosotros estamos diciendo que están en riesgo 133.000 empleos. No hay intención de que esto nos sirva como una herramienta para pedir que no se pague el olor a guinaldo. Esto es una realidad. Esto está sucediendo. Uno de los 2 millones de toneladas que nosotros deberíamos cosechar, como el año pasado, se ha cosechado solamente 870.000 toneladas. En el tema cañero se ha cosechado la misma cantidad en hectáreas, pero el rendimiento bajó 40%. Entonces la zafra, en vez de llevar 7 meses, llevó 4 meses. De aquí, de los 4 a los 7, esa gente no tiene trabajo porque ya se acabó la zafra. Ya se acabó la producción. Se acabó la molienda. Entonces esa gente queda desde los 4 meses hasta los 7 meses sin trabajo. Porque no tiene qué hacer. Entonces eso es lo que queremos explicar. Y eso es una realidad. No me estoy inventando nada. Y ha sido el informe que se ha dado al ministro el día viernes pasado. Con este problema que hemos pasado, muchos de nuestros compañeros se han quejado, se han reclamado porque no estaba atendiendo a la financiera, como debe ser de acuerdo al decreto, que ha sacado resoluciones del ASF, el cumplimiento. Y muchos de nuestros compañeros de las provincias que estaban un poco maltratados, no estaban atendidos, no estaban tomados en cuenta en reprogramaciones cada uno que tenía con su financiamiento. Y eso hemos aclarado ahora, hemos coordinado y hemos acordado que ellos van a sacar uno comunicado para cada su institución de la financiación del banco, para que atiendan los últimos rincones a nuestros compañeros. Y con eso, para acelerar y arreglar las reprogramaciones que existen. Porque como no había cosecha en este invierno, porque ya estamos con problemas de la cota de invierno. Y otro problema que había es que los oficiales de crédito de los financieros que estaban un poco maltratando, que si es que iba a reprogramar, iba a entrar a aceptar el riesgo. Todas esas cosas temáticas que hemos aclarado y ahora esperamos ellos su comunicación que nos van a pasar de los tres juntos, uno comunicado, y eso para distribuir a nuestras instituciones, así como eso, para avanzar en las reprogramaciones. ¿Cuánto lo deja más tranquilos se avanza en esta reunión o siguen ustedes con el certidumbre? Y bueno, con esta declaración de acercamiento a las reuniones entre financieros y los productores, tanto a su fin y tanto al ministerio, nos ha dejado un poquito más claro. Nos ha dejado un poquito más tranquilidad, con eso podemos avanzar. Los medianos para abajo son casi 60% que están en algunos financieros, pero hay unos 30, 40% que han podido solucionar acercando individualmente cada quien, pero hay un restante que falta todavía para que se arreglen. Y quizás también hubo problemas de los compañeros, porque un poquito cuando tienen los problemas, ya comienza un poquito a meter la idea, el tema de uno acercarse. Y también hubo una imagen más tarde de los sectores financieros de los oficiales créditos y chantajear y condicionarlo. Incluso hubo además de recoger las maquinarias, todas esas cosas, y antes que le ocurra nada más grave, el serio problema, y hemos tenido de abordar esta acercamiento a reunión para que tengamos ya más tranquilos y arreglar cada quien su problema solucionario. Estamos pidiendo a los 70 millones que ha conseguido VIA CAP, que eso que se direccione a otros que faltan para que tengamos un capital operativo o si no, en insumos agrícolas para volver a sembrar. ¿Cuál es el sector más golpeado en los granos? ¿La soya, el arroz o el maíz? ¿Y ha disminuido? En sí, en los cuatro rubros que estamos golpeados, pero endeudamiento más en la soya, porque en la soya son más inversión por hectárea, de costa de producción más elevado, estaríamos llevando casi junto con arroz la costa de producción por hectárea con soya, pero y hasta el momento que se ha identificado en la deuda más grande que en la casa comercial el insumos agrícolas en Consoya. Vamos a pedir esa información, precisamente es también un punto que se ha quedado, que vamos a pedir a las entidades, nos hagan conocer cuántos productores se han presentado, solicitado la reprogramación, si es que nos ha dado cuáles han sido las condiciones por las que no se han atendido y en función a eso también vamos a hacer nosotros como ASFI una evaluación. ¿Hay un sector de Santa Cruz en la mayor cantidad? En el caso por el problema climático sí está concentrado en Santa Cruz, pero también el tema ya de la reprogramación es un tema que las entidades pueden hacerlo en virtud a que pueda cambiar las condiciones de pago de los clientes, entonces en base a eso tienen las entidades la obligación de evaluar y ver de una manera de modificar algunas de las condiciones de pago, ya sea en el monto, ya sea en el plazo y efectos de que la persona pueda recuperar lo que son sus posibilidades de pago y poder después pagar normalmente lo que son sus créditos. ¿Se puede decir que la reprogramación va entonces en la coordinación de créditos? Sí, la reprogramación va y precisamente es una forma de coadyuvar también a los productores de darles una nueva forma de pago para que ellos puedan recuperar y puedan poder volver a pagar normalmente lo que son sus créditos. ¿Ya se dan los primeros pasos ya en este sentido de estas reuniones con ellas? Sí, esta reunión ha sido importante para ver qué cosas se deben hacer para que los productores conozcan a cabalidad, no reciban una información equivocada y también puedan en caso de que ellos sientan que no han sido atendidos sus requerimientos de reprogramación, puedan hacer pues su reclamo ante las instancias, en cada entidad financiera hay puntos de reclamo y si no están conformes con la respuesta, dirigirse a ASFI para que nosotros podamos preguntar a las entidades y en caso de que efectivamente no haya sido atendida adecuadamente la solicitud de reprogramación, iniciar un proceso sancionatorio. Hoy ha habido esta reunión para tener una mayor coordinación en todo lo que es la atención a los diferentes sectores no productivos y obviamente hay algunos puntos que hay que ajustar, pero indudablemente creo que existe la voluntad de parte nuestra para poder justamente darle todo el soporte a los sectores productivos que fueron afectados en la sequía de la campaña de invierno. ¿Qué puntos, por ejemplo, qué ajustes ustedes observan en todo esto? Había algunos reclamos, algunas opiniones en cuanto a que no se ha logrado llegar a todos los productores y puede ser atribuido a que tal vez no ha habido la comunicación adecuada, pero eso es lo que son los puntos que se tienen que ir ajustando, se tienen que ir acomodando para que el proceso fluya de una manera adecuada. ¿Cuántos productores son los que pueden entrar en este programa? ¿Qué cartera se puede manejar para ayudar? No, los datos de números no los tenemos acá, pero en general lo que sí estamos hablando es de que la banca va a continuar apoyando como lo ha venido haciendo a todos los sectores productivos. En el tema crédito se está haciendo, ayer me enteré hoy día por la mañana en realidad de que ya Mapa estaría también ampliando a los productores de soya el crédito. Eso es una muy buena noticia porque realmente no se los está discriminando a la mayor cantidad de productores que son, pequeños productores que son los soyeros de San Julián, de Toro Cañada, de Pailón, que tienen hasta 50 hectáreas. Entonces esa gente, por lo que nos decía el señor, el director de Mapa, va a entrar también dentro de esa reprogramación o esa ayuda con esos fondos que ha conseguido el presidente y el vicepresidente en la CAF y también lo que ha puesto el gobierno con fondos propios, ¿no? ¿Ao menos cuánto control se va a hacer con el tema de los soyeros de San Julián? No, no sabemos, eso tiene que decirnos justamente Mapa, eso es lo que tiene que ver. Nosotros decimos y aseguramos de que la mayor cantidad de productores pequeños está en ese rubro de grano que es el soyeros y está en la zona este, ¿no? No, en el tema comercial es complicado, no se ha podido hacer ninguna figura para poder ayudar a las casas comerciales que son las que tienen la mayor deuda o la mayor mora de parte de los pequeños productores por el abastecimiento de semillas, fertilizantes, agroquímicos, implementos y maquinaria. En estas fechas de los primeros días de octubre lanzamos ya el muestreo entomológico, los resultados que se han venido dando. Tenemos porcentajes bajos, la infestación de albar y los mosquitos de Ejiptis, lo mínimo que se puede tener es el 5% para abajo. Y ya hay que tomar acciones del 5% para arriba, lo cual han sido tomadas las muestras en los distritos relativamente bajos, como ser el distrito 10, el distrito 7, el distrito 3, que son relativamente abajo del 4%. Eso no significa que los vecinos de esta ciudad de Santa Cruz tienen que bajar la guardia. Sabemos que estos muestreos entomológicos que se han venido haciendo han sido en época de... no habían todavía las tres lluvias que se han dado en estos días. Por lo tanto, el distrito 14, el 13, 14 y 15, que son los cantones, que han sido los últimos que se han hecho las encuestas, nos ha dado un porcentaje alto que viene a ser del 10% para arriba. Como municipio, nosotros vamos a desplegar ya a partir del día lunes todo nuestro personal de alerta temprana para visitar ahorita uno de los cantones que tiene más alto, un 14%, en lo cual ya trabajaremos la destrucción de criaderos y la fumigación. Gracias. 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 Gracias.